¿Sabe usted qué hacen estas bellas damas ahí paradas? Pues cuidando a estos bebés que supuestamente se dedican a legislar. Perdón, ese día no asistieron muchos y los que llegaron se fueron temprano. Ahora sí mírenlos cómo trabajan, todos concentrados, ¿quién los viera? Por eso se merecen que los traten como a bebés de la realeza, vean cómo. Suavecito y abrazable y a mi papi yo le pego con una sartén. Soy el nene, el consentido, yo te pego, tú me avientas y a volar me voy y me gusta. ¡Mira! Mami dice tal dulce, papi no sabe qué hacer. A, B, C, D, E, I, nadie nunca sabe lo que voy a hacer. ¡Bon! ¿Quieres ver una cometa? ¡Miren su bola encendida! Se mete la corriente aquí. ¡No lo hagan en casa! Soy el nene, tú me quieres a mí. ¡Ahora todos! Soy el nene, el consentido. ¡Ahora todos! Gracias por ver el video.